Bueno, la característica es simplemente la continuación del canal López y Planes, es el canal límite entre San Carlos Sur y San Carlos Centro, continuando hacia la zona rural de Matiles. Por los bajos naturales, una obra de mínima, que, bueno, justamente le vamos a explicar a los productores, en el día de hoy, las características de la obra. ¿Muchos son los productores afectados, Dante? No, son 7 los productores afectados, y bueno, como te explicaba Carlos, la obra que estamos proponiendo es usar un poco lo que la naturaleza nos brinda, que son los bajos naturales, para optimizar y efectivizar el escurrimiento en los días de las grandes lluvias, ¿viste? Para utilizar estos espacios se necesita pasar seguramente por el interior del campo de alguno de estos productores. Sí, sí, por supuesto, los bajos atraviesan los campos de los productores, donde hay unas, son zonas que son lagunosas, bajas y demás, pero bueno, la reunión, el sentido que tiene es explicar el proyecto que está aprobado por el Ministerio de Infraestructura, darle las explicaciones al productor y que los productores nos cedan a nosotros el permiso de paso, digamos, si bien tenemos una ley de agua que nos ampara, que nos avala, digamos, pero siempre se trata de coordenar y charlar las obras con los productores para que ellos estén convencidos de las obras, y nosotros como representantes de los productores vía Comité de Coenca también hacer lo que tenemos que hacer. ¿Son optimistas en cuanto al visto bueno del productor, teniendo en cuenta la relevancia de las obras y lo que se ha comprobado en otros lugares que ya significa pasar por los bajos naturales? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pensamos que sí, de cualquier manera siempre nosotros tratamos de consensuar junto con el productor y las autoridades comunales de cada distrito la posibilidad de la obra. Son obras que van por bajos naturales, optimizan bajos naturales, no tienen mucha excavación, las alcantarillas tampoco son de magnitud, es decir, en este comité hemos puesto a prueba la política que siguió siempre la Secretaría de Aguas, que es la de trabajar y optimizar bajos naturales, bueno, con muy buenos resultados. Acá tenemos cuatro obras, esta sería la quinta obra que pudimos hacer por bajos naturales con óptimo funcionamiento y permite que entre lluvia y lluvia los bajos naturales y los almacenamientos se vayan descomprimiendo, bueno, con muy muy buen resultado, con poca excavación y dentro de todo bajo costo, ¿no? Cuando usted menciona poca excavación, para el hombre de la zona urbana que no tiene idea de cuánto de profundo es un canal en la mitad de un campo. Y el promedio, por ejemplo, que podemos llegar a tener en esta obra es de 70, 80 centímetros de profundidad por una base de un metro y medio, o decirle, perdón, la excavación no es un canal, porque a veces decimos canales, vamos a hacer un canal y generalmente se piensa que son obras de magnitud, obras de alta profundidad, que sea de dos metros, de mucha sección. En estos casos no, optimizar el bajo natural a través de una pequeña zanja, llamémosle así. ¿Cuántos metros demanda esta obra o cuántos kilómetros demanda esta obra? La obra de tener aproximadamente es entre 5.800 y 6.000 metros, desde el inicio, que es el límite de San Carlos Sur y Centro, hasta los troncos. Mejor dicho, desde el inicio, que vamos a arrancar desde los troncos, hasta el camino al límite con San Carlos Sur, Centro y Matilde. Arranca como corresponde, de abajo hacia arriba. De abajo, por supuesto, aguas abajo, sí, sí.